¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ve que todas las giras tienen buenos jugadores. Ya no se puede decir que los mejores están en el PGA Tour. El propio Antur tiene muy buenos jugadores y en el Asian Tour, los hindúes, los tailandeses, los coreanos, están haciendo su buena participación. Sí, incluidos los japoneses, la verdad que sí. Cada vez, cada vez más. Más se ven los tailandeses que están haciendo, jugando muy bien. Sí, sí. Yo no sé. La verdad es que no me he puesto a informarme de dónde están yendo a entrenar, si lo están haciendo ahí en Tailandia, o si se están yendo a Japón, a Corea a entrenar con los profesionales de esos países. La verdad es que no lo sé. Tengo que informarme a ver dónde lo están haciendo, porque sí es verdad, como dice Carlos, que están saliendo tailandeses. Y los hindúes, los hindúes también están jugando muy bien y están ganando torneos. Hombre, los hindúes sí sé que lo hacen fuera, porque lo tienen bastante complicado ahí en su país. De todas maneras, los hindúes para salir siempre salen. Sabes que en la India el tema de las clases sigue muy vigente, las clases sociales. Y no es que haya una escuela de niños, sino que salen las clases altas, medias, medias altas. No estamos hablando de otra manera de ver el concepto del golf y evidentemente la vida. Estamos hablando del primer o segundo país en población, porque es que los indios están en un país mucho más pequeño, ¿verdad? Con una cantidad espectacular de población y con una miseria brutal. Pero aún así salen grandes jugadores y sigue habiéndolos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, nosotros seguimos cambiando un poco de tema, seguimos con tres españoles ahí. Una pena, John, como arrancó, decir que John arrancó con cuatro pads en el hoyo uno, tirando para el medio, o sea, que no eres tú solo, Mariano. Vaya, ya me acompaña. No solamente en los pads, sino también en la tripa cervecera, en los cachetes, como dice Carlos. Esto también lo está mejorando. Pues bueno, arrancó, arrancó con, estaba tirando para Berby y arrancó con un doble bogey. Y ahora ya terminado el 18, acabó con menos 5 y hizo Berby al 18. O sea que subió dos puestos de como estaba, está en el puesto 18 de la tabla de clasificación. Está luchando. Bueno, para mañana, si sigue, hombre, si sigue este nivel de juego, no va a mejorar mucho, porque tiene muchos altibajos en el juego. Pero si quita un poco los doble bogeys y los bogeys que ha hecho hoy, ha hecho dos doble bogeys y creo que dos bogeys, y luego se ha jartado hasta el Berby. Mañana puede ser un buen papel, ¿eh? Sí, sí. Porque, como decía Carlos ayer, el campo está dando mucho juego. Y aunque el Indio está jugando bastante bien, que lo estuve viendo antes por televisión, y le están respondiendo detrás, como decía Carlos, Terry Hatton, que lo está haciendo muy bien. Increíble cómo está jugando Finn Dickerson también, y así toma. Los españoles han estado en la primera vuelta, a lo largo de la primera vuelta, estuvieron arriba, primero, segundo, de hecho, la vuelta ayer de Sergio fue la mejor del día. Rafa está ahí empujando, estuvo esta mañana dándole muy fuerte, pero indudablemente el Indio está aquí y se sale. Estábamos comentándolo antes, y estuve esta mañana también hablando con Chicho, que hoy no está con nosotros, y el Indio está ahí. El Indio está impresionante. Además, que lo hace hoy, estuvo la cámara bastante más rato con él, y lo estuve viendo, y técnicamente lo hace descanso. Ahora, todos sabemos que en estos torneos profesionales, el día de cierre, es duro. O sea, tú puedes puntear todos los otros días, pero el día de cierre es el día de cierre. Viene la presión de los medios, viene la presión de tu país, más de la India, que no ha tenido un ganador a este nivel. O sea, hay mucha presión, yo estoy viendo en los Twitter. Entonces, ahí es donde hacía la diferencia de Tiger Woods con el resto de los jugadores, que él cerraba, pero no todos cierran. En el caso de Tyrell, que ha tenido hasta dos torneos, tuvo un back-to-back en el European Tour, uno de los pocos que ha hecho eso, de ganar dos torneos seguidos, en dos semanas seguidas, es duro. Y Phil, la experiencia, ¿no? O sea, ya hay cuantos torneos no ha participado. Esa es una gran ventaja sobre esto entre los jóvenes, ¿no? Yo creo que a Phil ya le toca, porque hace rato viene marcando en el top ten, en varios torneos. Así que él tiene mucha oportunidad de poder ganar también. Y ¿sabes dónde se nota lo que dice Carlos? ¿No se nota muchísimo el tercer día? Si te pones a vigilar, o a mirar más que vigilar, las estadísticas de packs, la gran mayoría de los jugadores, estos grandes jugadores que están en una media de 1.8, que están en el puesto de 100, normalmente están bajando de 30 packs por vuelta. Pues empiezan, no a todos les pasa lo mismo, pero la gran mayoría empiezan con 27, 26, 28 packs. Y ya cuando se va acercando el último día, incluido el último día, ya están en media, un poquito más arriba. Están acercándose 29, 30 packs. Y como dice Carlos, el que machacaba a todos los demás era Tiger, el último día. Exacto, el cerrar. El cerrar es lo duro en los torneos profesionales. Tú puedes puntear fácilmente los tres primeros días, pero el último día... Aguantarlo. ... no aguanta la presión. No llega. Muchos se caen, comenzando el cuarto día. Mira, ahí estábamos comentando de la bola y los drivers, que no sé qué, que deben mejorar. Se está haciendo mucho el comentario de que la tecnología está ayudando a los jugadores, que esto y lo que lo otro. Pero ahí está viendo un folleto del PIB que nos mandaron hoy al media, donde hablan de la distancia de los golpes. E increíblemente... Mira quiénes son los que tienen más distancia en los golpes. Pino, Moulinac, no sé quién es, Tuey, Lee, De La Hed, Jason Day, Palmer, Joe Spring, Thomas, Brandon y Rory. Estoy hablando en el orden... Más distancia, ¿no? De más a menos. Y no aparecen... Y no están en los primeros. No aparecen los ganadores usuales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿La tecnología lo está ayudando? O tú puedes dar un golpe muy bueno, pero ¿y lo demás qué? Sí. Hay que enchufarlas. Eso Octavio lo sabe perfectamente. Hay que enchufarlas al final. Sé que hay que enchufarlas, pero sí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con Carlos, pero sí es verdad que la distancia ayuda. De hecho, uno de los famosos remodelaciones del máster de Abusa Nacional fue cuando Taller batió récord que fundió las calles con el drive cuando lo estaba pegando fortísimo. Sí es verdad que hay que rematarla. No te sirve de nada, como dice Carlos, pegarle un drive de 320 yardas. Es que lo está diciendo la estadística. Y después no remata. Sí, pero bueno, la estadística es en un campo como este, que es bastante estrecho, como dices tú, con Villaflora, por los lados. No es el campo más adecuado para los pegadores. Pero sí es verdad que... Estamos hablando de diferentes torneos, no es uno solo. No estamos hablando de este. Estamos hablando de diferentes torneos. Lo que a mí me llamó la atención, que ni siquiera Dustin Johnson aparece en la lista esa de los 10 que más distancias pegan. Claro. En diferentes torneos. Vamos a seguir hablando del torneo. Darme un poquito, darme un poquito nada más. Seguimos hablando del torneo, de las distancias y de la efectividad de la tecnología tras una pequeña parada. Recordar, Centro 21, muy pronto Centro 21 las plantas también va a estar aquí. Centro 21 Antilla les soluciona una propiedad en cualquier parte del mundo. En Madrid, dos agencias. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Cabanillas Golf. Volvemos ya, ya mismo. Chao, chao. ¿Escuchas Coaching Golf Radio? ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Muy buenos consejos, recordarles dos también, muy muy importantes. Calidad, calidad y distancia, realmente calidad, la dan la carrera y el Dublin House. Y pronto hablaremos de otro restaurante en Madrid Madrid. Contadme una cosa, le he quitado la palabra a Carlos sin querer, es que si no, luego no hay quien mueva los vídeos. Y Octavio estaba deseando rebatir la situación, además me lo decía en intermedio, así que venga, a tirar. Como buen técnico de golf, ¿verdad? Sí, claro. Pero yo hablo como jugador, porque en el campo tú te encuentras muy buenos radiadores, pero no necesariamente son los que ganan. Y cuando hablamos que la tecnología es pareja para todos, porque ellos todos tienen alta tecnología, tanto en bola como en equipo. Los números te están diciendo una cosa diferente a lo que se cuestiona, ¿no? Que esa tecnología lo estás ayudando a ellos a ganar. Cuando estamos viendo que no necesariamente los que más largos pegan son los que son los que están ganándose los torneos. Eso es lo que le decía Octavio. No, yo por mi parte la opinión es que la tecnología se ayuda y hay que hacer una diferenciación en el campo amateur, donde Carlos probablemente y tú, Mariano, lo puedan ver día a día, yo lo veo dando plaza, que el material está enfocado con distintas características para distintas gente, y si es verdad que el que más lejos le pega no es siempre el que gana. Claro, claro. Pero cambiando al segmento profesional, que es verdad que estamos jugando por todos los mejores del mundo, y lo que sacó Carlos de este tipo de estadísticas, y si es verdad que no aparecen en este torneo, y probablemente no aparecen, pero si le da una cierta ventaja, no significa que vayan a ganar siempre, pero si le da una cierta ventaja, porque si es en el ranking mundial, casi todos esos que nombró están entre los 20 primeros. Y están constantemente ahí entre los 20 primeros. O sea, es una ventaja, pero no es definitivo. Al final, el juego corto, muchas veces... Es básico. Pero entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Contratar de regular, si todos tienen grandes compañías detrás de ellos, tratando de tener la mejor tecnología. Es lo que no entiendo por qué, cuánto tanto cuestionamiento en ese punto, ¿no? Yo creo que no está ahí el kit, está en el amateur, ¿verdad? Que es el que compra ese drive y que busca esa distancia, porque... No, y a nivel profesional, yo, por ejemplo, estuve comentándolo, tengo un drive, no sé si fue fuera de la antena, tengo un drive nuevo, que está salido... Sí, sí, Puma. ...de la marca Cobra, y están evolucionando, están evolucionando el material. Pego al talón, pego a la punta, no me pasaba con otras drives que he tenido. Yo he tenido varias marcas, he tenido Bing, he tenido TaylorMade, no me pasaba con los anteriores, y sí es verdad que están innovando y están mejorando muchísimo. He pegado al talón y a la punta esta semana, que lo he practicado bastante más, he tenido tiempo, y es impresionante dónde va la bola y la capacidad que tiene para evitar los efectos. Vale, si eso no lo cortan, al final, eso ayuda. Claro, pero jugando a talón y punta, o sea, ni siquiera dándole en el centro. La bola de central, la que tira, hombre, no le ha pegado al talón, talón, talón. No, ya, ya, ya me explico. Lo lejos que pueden ir con respecto a los drives anteriores, que no eran tan antiguos los que tengo. Date cuenta que yo aprendí a jugar con madera, con madera, madera, la cabeza de Persimo. Claro, claro. Y aquello daba talón, daba punta, y debo decir que actualmente me he llevado a mi trabajo un drive de madera, y si la pegas en el centro, con el drive de madera, la bola no hay mucha diferencia con los drives modernos. Ah, qué curioso. Yo vi un video al respecto donde hacían la prueba tanto del equipo de antes de madera, con la nueva tecnología, y la distancia era la misma. El problema es cuando... Porque demuestra que es la técnica, no el equipo el que hace que la boja la bola. Claro, pero a eso ha hecho Boba y Carlos. El problema está cuando desentran la bola, cuando los jugadores están nerviosos. Y a esos niveles se nota muchísimo. Cuando no la pegas del todo en el centro, ¿vale? Si tuviéramos un drive de madera, seguramente había dos jugadores muy buenos en el mundo, y los demás se veían bastante mediocres. El material lo que ha hecho es que mucha gente que no era tan buena, tan buena, tan buena, tan buena, es que esté arriba. Y si es verdad, por eso lo he hecho, no me hace falta ninguna estadística, que cuando pego en el centro, con la cabeza de Persimon, de madera antigua, y la pego con el drive en el centro del drive moderno, la bola no hay mucha diferencia con la misma bola. El problema está cuando la pegas desentrada. Claro. Y a eso es a lo que voy. Más que al hecho de pegarle fuerte, sino que cuando pegas las bolas desentradas, van a seguir seguramente sacando otra normativa, porque es una pasada. Y creo, lo digo aquí, que nadie nos ha estado oyendo. Ahora no, dentro de un rato. Creo que Taylor May, el drive de Taylor May, también es una burlada. Bueno. El M3. Bueno, bueno, habrá que probar. Habrá que probar. No, no, en ese sentido, en ese sentido, que han logrado, están todos innovando en el mismo sentido, o sea, punta, talón, que tenga muy poco spin. Lo han logrado con un palo nuevo, que no sé si te has dado cuenta, que tiene una especie de goma en la cara del palo. Hablo de hierro. No, no lo he visto. Vale. Pues le han puesto al talón en línea vertical y a la punta una rayita, y muchos tienen otra por debajo. Entonces, han logrado en el hierro la expansión del impacto en toda la cara del palo, sin que varíen las características, como si lo hubieras pegado en el centro de la cara del palo. O sea, una barbaridad. Y yo creo que cuando lo trae, ya te digo, a mí me ha sorprendido bastante este driver, y Taylor May también tiene. Llegó, llegó, llegó el hermano de Jorge Podemos. Dos minutitos tenemos. O si no, hacemos una tercera parte, lo que queráis. Ok, también. Voy a buscar. Venga, pues entonces, lo cortamos aquí y hacemos una tercera parte, ¿os parece? Vale, perfecto. Volvemos ya mismo. No se vayan. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. De nuevo, tercera parte. Íbamos a hacer dos, pero es que se nos ha unido una persona que viene con el resuello terminado por culpa de darse una caminata de uno a otro. Fernando Rojas, de Bigolf. ¿Qué tal estás, Fernando? Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias. Cuéntanos, cuéntanos. Octavio está deseando preguntarte, Carlos está deseando preguntarte, yo también, y escucharte, claro. Cuéntanos cómo está la cosa. Fernando, se está celebrando este campeonato del mundo aquí en México. Es un orgullo para Latinoamérica que se haya tomado a México como sede. ¿Cómo lo siente México? ¿Qué ve México con este torneo? Más que otra cosa, el voz mexicano busca mucha proyección, que se dé a conocer, que se sepa que México puede ser, y los hace eventos a nivel mundial. O sea, que no hay una comparación. Simplemente es un evento internacional, eso proyecta mucho a México, le da un rango mayor, y de una manera impulsa más el golf, no solo mexicano, sino latinoamericano. Por eso que viene de otras naciones, y pues bueno, es una parte muy importante. Hay que recordar, igual que, bueno, parte de México fue una visión importante de Benjamín Salinas, del grupo Salinas, precisamente. Sí, del grupo Salinas, sí. El que trajo el proyecto, tuvo FENEL, y pues bueno, le está apostando todo, y los resultados se están viendo. Tiene muy buena proyección, buena difusión, y aquí estamos. No es para estar contento en México, y además que esa proyección cada vez es mayor, y entre comillas, le ha quitado al presidente de los Estados Unidos, nada más y nada menos, el grupo Salinas, un torneo de los de verdad, de los grandes. Eso es increíble, es increíble. Precisamente, igual el enojo viene de ahí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. No, hay otra respuesta. Pues sí, este evento fue muy importante, fue una sorpresa que si viniera a México, y pues bueno, estamos celebrándolo, y hubo mucha gente apoyando de voluntarios, mucha gente se prestó, mucha gente vino, pues bueno, esto va calentando motores ya para el final. Este torneo se va a realizar por siete años seguidos, ¿no? ¿Ese es el convenio que hubo con la Peugeot? No estoy muy, no me metí en esa parte tanto, pero sí fue por varios años el arreglo. Sí. ¿Por qué se escogió este campo? ¿Por qué este campo tan alto? Habiendo en México tantos campos, tantos campos, a nivel quizá un poco más bajo, como en la playa, que también es donde, bueno. Bueno, de entrada la proyección se le quiso dar a la Ciudad de México. Claro, claro. Es lógico, ¿no? Es la capital. Los Cabos, es un lugar turístico muy impresionante, está la playa, queda cerca de los Estados Unidos, en la Ciudad de León, pero creo que Ciudad de México reunió los puntos para empezar a hacer el torneo y la altura, bueno, yo creo que le agrega un plus más a la dificultad de campo para los deportistas. Un reto más. Sí, definitivamente. Gran reto. Octavio, cuenta, cuenta, que estabas deseando preguntar. Bueno, Fernando, ¿tienes alguna cifra aproximada o se ha comunicado desde la asistencia de público? Perdón, ¿la asistencia de público? Sí, al campo. Sí, hay asiduas, es bastante, hay mucha curiosidad, mucha gente pregunta, ¿por qué le pega? ¿Por qué? ¿Quién sigue? ¿Quién va? Porque es gente que no sabe, pero le interesa, le llama la atención, y vienen los padres de familia con los niños y sus futuros golfistas, porque es del amor. Cifras, cifras, no hay. No hay. Octavio, porque yo estuve preguntando ayer por eso y no me pudieron dar cifras. Porque yo creo que lo que están manejando las cifras es el Master, ¿no? Que es la que están vendiendo las entradas. Y quiero asegurar que al final del evento van a ser un global de, no por día, a lo mejor van a ser global todo el evento. El año pasado. Y casi me responde la siguiente pregunta. ¿Cómo se mueve el negocio del golf ahí? ¿Hay muchos campos de members, de socios, o todo un campo en plan negocio de que tienen un dueño y se explotan? Dependiendo. Muchos campos son turísticos. Digo, no hace falta decir los campos concúnticos. Pero hay campos que se han hecho de nombre, que incluso tenemos el de León, Guanajuato. Recibe el PGA Tour que me hace en el 16. Y pues bueno, no es una ciudad, es centro del país. Pero tiene una derrama económica importante y más que otra cosa es una proyección. Son como yo les comentaba con un colega, son como unos minifuegos olímpicos porque traen la atención y generan un... lo que es inversiones, infraestructura y toda esa parte. Claro. es lo que trae el golf, no solamente el patrocinio, todo lo que viene detrás. La derrama, infraestructura, los medios, la... ¿Hay campos públicos en la ciudad de México en el DF? Como tales, la mayoría son de... son privados. Algunas veces reciben socios o determinadas fechas. Pero si es... se pelea que sean... ¿Cómo se ve el golf aquí en México? Ay, me lo ha robado la pregunta. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que es un... no sé si sea a nivel mundial, pero lo viví en Colombia, lo vivo aquí en México, que sí se tiene que es muy elitista el... Sí, es el concepto que hay. De hecho, en Colombia tuve el gusto de ser una persona que tiene como proyecto un campo de minigol público. Sí. Y pues bueno, yo me quedé en contacto con esa persona o no puedo decir nada porque si no... Claro. van a ahorcar a mí. En cuanto tenga noticias me gustaría compartirla con ustedes. Sí, será un placer. A ver si vienes de vez en cuando. Nos queda un minuto, señores. Un minuto. Un minuto largo que llega a dos, pero vamos, un minuto. Españoles tenemos a Sergio García y Cabrera que la verdad están muy... se siente la presión. Se siente la... Están pisando los tolones y pues bueno, esperemos que... Eso es lo que no nos convenzamos. que hay jugadores en todas partes del mundo. Ahí tenemos... Ahora mismo está... Bueno, ya no... Charma. Sí, está... Charma que está peleando. Charma está peleando. Está adelante. Sí, bueno. Está Paz Pérez ahora. Paz Pérez se ha colocado líder. Sí. Me ha participado con Charma. Exactamente. Bueno, nos mojamos un poco, Fernando. Venga, una ronda de... Nos mojamos. A ver, a ver quién... ¿Quién apuesta? ¿A quién gana? ¿A quién gana? Bueno, yo lo dije. Yo voy a Boba y a Dustin. Estos son mis dos picos. Pues bueno, yo le estoy apostando a Dustin y precisamente a Charma. Me está... Quiero darle la... Quiero saber si es algo fugaz o algo que están haciendo. ¿Habías escuchado de él? ¿Qué sabían de Charma? Muy poco se había escuchado y ahorita que está en los primeros lugares sí es una gran sorpresa. Y pues bueno, hay que seguir la sorpresa. Es jugador del Asian Tour. Ya ha ganado hasta 9 años en el Maybank y lo está haciendo muy bien. Octavio. Pues yo me decido por Phil Miquelson. Bueno, pues yo también voy a apoyarte. Venga, Phil Miquelson, me parece una gran idea. Aunque tengo mi corazón con los españoles... Claro. No, 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 no. El corazón y la plata están en el mismo lado. Es descuento que me... El apoyo se siente igual a España y estos dos hombres. Tienen que darle, tienen que darle. Tienen que dar nota. Oye, lo vamos a dejar ahí que ya estamos en tiempo. ¿Os parece? Vale, perfecto. ¿Os animáis mañana a un programa más o menos a la misma hora que es el que nos queda y ya a ver cómo están las cosas? Fernando, ¿te quieres venir un ratito mañana? Entonces, Fernando, ¿podrás venir mañana? Claro que sí, aquí vamos a estar y pues vamos a ver si España dio la sorpresa de los que pasa. Venga, venga, vale. Pues entonces, oye, despedirme de Fernando, de Carlos, de Octavio, sobre todo ustedes, señoras y señores y ya saben, volvemos mañana. Somos, yo creo, quien más está moviendo el hashtag del WGC en el mundo mundial ahora mismo y vamos a seguir. ¿Vale? Cuídense, cuidaros. Chao, chao, chao. Hasta el próximo programa. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas? ¿Los cultivos de cualquier producto? ¿La situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas, coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba century21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.